Buena gente me acabo de despertar bueno no me acabo hace como 10 minutos no 15 bueno me desperté hace poco mientras noche me acosté como a las 7 de la mañana y me desperté ahorita que son las casi 3 de la tarde no me he peinado no me he bañado nada bueno como siempre esta visual novel fue hecha por el grupo de grupo eco y traducida por el grupo de for fans vamos a hacerla de una vez leo me despierto temprano al día siguiente me dijo que debía arreglar unas cosas con su padre en la tienda no tuve mucho tiempo para preguntar por qué o cuánto tiempo está por cierto me dijeron que hay una decisión final que define la ruta del final malo o bueno pero que las otras decisiones es más por conocer a leo te vamos a mirar qué pasa si escogemos la otra opción ya igual escogimos la la privacidad respeta la privacidad pero sólo por por saber qué pasa revisar su teléfono con algo de culpa me acercó su teléfono y abro sus mensajes inmediatamente veo unas cuantas conversaciones fijas son mías a juzgar por las fechas son de cuando todavía estaba en la universidad también hay algunos archivos adjuntos guardados y rápidamente me desprazo a las otras conversaciones más recientes la última es de esta mañana y parece que fue con fring chase tiene un proyecto que hacer tonterías estás cogiendo con él otra vez eh lo estoy ayudando planeaste esto desde el principio no es así que todo este asunto fue para volver a cogértelo y que si planeé todo esto después de que arruinaste toda la semana eh si pues jódete tú también frunzuer seño es una lástima que leo y fring sigan peleando pero por alguna razón su conversación me inquieta ahora su siguiente conversación reciente una con car car le preguntó a leo ayer por anoche que cuando volveríamos a salir leo desvía la conversación burlándose de él por dormir en el sótano entonces leo le dice que no está seguro que probablemente estaré demasiado ocupado con mi proyecto como para salir leo nunca me lo preguntó siento que mi corazón empieza a latir con fuerza hoy car volvió a enviarle un mensaje de texto preguntándole cómo iban las cosas leo le dice que quería ir a la secundaria por nostalgia que quería ir a la que quería estar solo envió eso dos horas antes de que él y yo lo hiciéramos antes de que la actuará como si fuera un simple deseo luego jenna le preguntó si la estaba evitando si había dicho algo malo leo le respondió que todo está bien pero otra vez que yo estoy muy ocupado como para salir y luego sus mensajes con tj hola ayer me divertí mucho sé que dijiste que probablemente ibas a estar ocupado pero quería comprobar che sigue muy triste por lo que pasó el lunes creo que necesita más tiempo o está bien por favor dile que lo siento que me di me dijo que estaba bien ayer pero supongo que debe haber estado fingiendo por mi bien si todavía está bastante afectado pero lo resolveremos sujeto el teléfono con fuerza podría leo realmente haber hecho todo esto a ti ya y especialmente me siento en silencio escuchando a mi lobo seguir cantando se me revuelve el estómago al darme cuenta de que ahora tengo que enfrentarme a él debido a esto le he perdonado cosas antes pero esto está a otro nivel ahora son mis rodillas y miro fijamente la pared sintiéndome extrañamente violado ahora con la mirada fija veo una mancha oscura con largas patas moverse por la pared la araña se detiene como si me reconociera antes de desaparecer por las esquinas oscuras me siento en el suelo duro y regular tembrando intentando taparme con la manta ok y pasa el sueño interesante y quien me escribió lo puse en silencio el celular leo me despierta en la tienda no tuve mucho tiempo para preguntar por qué o cuánto tiempo tardaría porque casi de inmediato se leo por la puerta gritándome que la comida está en la nevera sin embargo enseguida me quedé dormido nuevamente y cuando volví a abrir los ojos ya había pasado dos horas leo me envió un mensaje hace media hora sigo en la tienda de papá pero regreso pronto creo me quedo acostado otros 20 minutos antes de agarrar mi teléfono para jugar un poco es entonces cuando me di cuenta de que no lo había cargado la noche anterior la batería está al 25% gruñe y me tapó los ojos con un brazo me queda un día para terminar el proyecto sin embargo estoy tan atrasado a estas alturas que ni siquiera siento ansiedad por ello solo resignación debería haber imaginado que no iba a poder avanzar nada con leo y sus planes me quedo mirando la pared un rato más antes de incorporarme a la fuerza no tiene sentido quedarse acostado puede que no esté haciendo el mejor proyecto pero eso no significa que no pueda hacer algunas cosas como para que sea menos terrible la idea de desayunar cruzó un momento por mi mente pero la descarto inmediato de todos modos nunca he sido una persona que desayuna en cuanto salgo a la casa de la casa me doy cuenta de que las cosas están un poco apagadas en primer lugar hay silencio absoluto normalmente hay algún tipo de zumbido ya que ya sea del viento o un avión sobrevolando suele haber algo tampoco se oyen pájaros que siempre pillan por la mañana o no diga que empezó la histeria aunque no porque leo está en python me tengo un momento en la puerta sintiendo la vaga sensación la vaga sensación de tensión de electricidad en el aire algo está por pasar sacudo la cabeza sintiéndome mareado ese sueño de noche me jodió de todas las formas posibles por cierto un comentario o sea leo un comentario de que decían del oído cómo es posible que tuviera barro en los pies y se supone que no es un sueño entonces no es un sueño y me eso me acordó que yo iba a comentar eso y se me olvidó cuando pasó pues eso de ver por qué tiene barro entonces sí sucedió ese sueño de noche me jodió de todas las formas posibles así que no es de extrañar que siga molestándome me alegra irme de este lugar mañana unos crujidos en la puerta de al lado llaman mi atención y veo a kutsu cruzando su patio delantero con una tijera podadora en las patas abro la boca para saludar pero me contengo sintiéndome cohibido su carácter sombrío es un poco intimidante y no sé si es el tipo de persona a la que se pueda saludar o no sin embargo no me deja pensar en ello demasiado porque veo me ve casi inmediato y levanta la mano buen día hola gruñe antes de fijar su atención en un arbusto frente a él examinándolo me quedo incómodo preguntándome si ese es el final de nuestro encuentro pero él vuelve a hablar leo salió señala con la cabeza el camino de entrada vacío así esta mañana temprano bajo del porche y me acerco al borde de la propiedad de leo para no tener que gritar al mapache a través del jardín dijo algo sobre que tenía que ocuparse los negocios con su padre ya veo kutsu deja de podar y me mira antes de sonreír puedes venir a mi jardín no es que tenga una cerca eléctrica ni nada al bajar la vista veo que estoy pisando el borde de su inmaculado césped en el lado de leo luciendo como un niño pequeño me sonrojo antes de acercarme a su patio haciendo crujir la grava de color canela que hay alrededor es raro lo bonito que se ve sobre todo comparado con la mierda de remolque que hay en medio de todo esto si tuviera una casa de adobe el lugar sería la perfección del sureste todo esto se ve muy bien supongo que la jardinería es tu pasatiempo gracias kutsu recorta el arbusto de forma bastante agresiva me gusta es lo que hago la mayor parte del día el mapache se mueve hacia un lado del arbusto examinándolo es pacífico le da otro corte al arbusto antes de apoyar una mano en su cadera mientras deja de calgar colgar perdón colgar la tijera en la otra y te mantiene en forma no puedo negarlo a pesar de ser delgado algunos músculos asoman a través del pelaje de sus brazos es probable el tipo más en forma que he visto en eco me doy cuenta de que estoy mirándolo fijamente así que vuelvo a posar mis ojos en los suyos pero al hacerlo de una sonrisa burlona en su rostro me preocupa que esté a punto de decir que me atrapó pero en lugar de eso hace un gesto con la tijera hacia la bolsa de la cámara vas a hacer algo de tu proyecto así necesito filmar un poco más antes de irme mañana el desberto mapache se limpia la frente con el antebrazo algo en particular lo pienso por un momento en realidad no sólo cosas viejas para mostrar la edad del pueblo kutsu creaba la tijera en el suelo mirando hacia arriba luciendo pensativo de algunos lugares fuiste a la vieja escuela si de hecho estaba yendo hacia allá también están las ruinas junto al lago si iba a esperar a que leo me llevara allí más tarde hoy aparte de eso hay una vieja bomba oxidada en el camino pero no sé si real no sé si es realmente los principios de eco no está más no está de más echar un vistazo dónde está exactamente kutsu señala por encima de mi hombro hacia el camino pasando la casa de duc justo antes de la tienda está un poco oculta entre los matorrales pero puedo llevarte allí o si no es molestia está bien tengo mucho tiempo libre hoy en este pueblo todo el mundo tiene tiempo libre bueno está bien gracias me pongo la bolsa en el hombro y me hago un lado mientras kutsu tira las tijeras de al lado del arbusto y empieza a caminar hacia la carretera lo sigo sin decir nada sintiéndome nuevamente incómodo por su actitud de absoluto silencio así que tú y leo lograron congeniar si nos estamos divirtiendo bien llevaba un tiempo esperando estas fechas no se podía callar la semana pasada me sorprende un poco que sea kutsu quien rompa el silencio entre nosotros no es que me importe lo hace muy bien para ser un tipo tan sombrío sonrío si así es leo realmente hecha de menos nuestra vieja manada kutsu suelta una carcajada lobos concuerdo con él lobos mientras caminamos puedo oler el fuerte aroma que desprende el mapache mezclado con su neutralizador de olores evidencia de un duro día de trabajo hay algo que resulta especial en convivir con otra criatura olorosa te hace sentir menos cohibido así que sé que odias python pero no tienes que volver allí o a trabajar en su día tuve un trabajo estudiando plantas del desierto después de la universidad buenos tiempos eso lo pondría definitivamente unos cuantos pasos por encima la mayoría de los que viven en eco donde un diploma secundaria es algo raro soy empleado del ayuntamiento así que no estoy casi siempre aquí siempre tienes auto lo vendí después de venir aquí vaya no tienes que salir a comprar comida pero como petroja en el ayuntamiento de python y vivir en en eco sin carro vaya no tienes que seguir a comprar comida algunas veces cultivo y pesco lo que puedo y la tienda de conveniencia tiene una sección de productos sorprendentemente buena pero por lo demás leo me lleva de vez en cuanto a ya entiendo de nuevo tengo curiosidad por saber qué pasó exactamente en python me voy a ir mañana y no parece que la pregunta sea demasiado intrusiva especialmente con todo lo que me ha dicho hasta ahora esto no quiero ser un entrometido dejo la afirmación en el aire por un momento y kutsu gira su cabeza hacia mí entonces quizás no deberías preguntar eso hace que me frené lentamente y casi dejo de caminar siento mi cara caliente incluso bajo el intenso calor del sol he hecho un vistazo al mapache pero su expresión no es acusadora ni enfadado es tan neutral como siempre me hace pensar si esta simplemente es la forma de hablar del mapache conozco lo franco que puede ser decido confiar en lo poco que sé de él y seguir adelante no lo pregunto con la misma expresión de seriedad bueno siempre hay que plantearse si preguntar algo impertinente es una buena idea no hay razón para hacerlo si va a molestar a alguien innecesariamente pero antes de que pueda siquiera considerarlo kutsu continúa ahora teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar probablemente puedo suponer que lo que ibas a preguntar puedo sentir como vuelvo avergonzarme sí pero antes de responder tengo una pregunta para ti me contraigo aún más al escuchar eso sí porque te importa esta pregunta me toma totalmente por sorpresa y al principio me pregunto si es sólo la forma que tiene kutsu de decirme que me calle pero todos modos después de mirarlo a la cara decido decirle la verdad aclaró mi garganta bueno me agradas eres un tipo genial lo digo en forma oye ya me di cuenta por qué toso actualmente estoy solo en mi casa así que estoy hablando un poco duro o sea bueno no estoy hablando duro estoy hablando como normalmente hablo cuando está mi familia ya el próximo año vuelvo a vivir solo pero cuando estoy con mi familia bajo la voz al bajar la voz como que fuerza un poco la garganta no sé por qué pero la oye me acabo de dar cuenta y entonces por eso comenzó vaya por eso siempre les decía que lo raro es que siempre hacía esto cuando empezaba a grabar claro porque empezaba a hablar pasito tuve una revelación lo digo de forma poco conveniente pero es la verdad tiene una actitud de no importarle lo que los demás piensen de él es como fring excepto que kutsu no parece estar fingiendo en absoluto además intervino para detener a un drogadicto con una barra de hierro cuando vio a su amigo en peligro kutsu se ríe genuinamente y es un poco sorprendente esa es realmente la razón comienzo a sentirme nervioso nuevamente pues sí me parece justo y tú también me agradas leo casi leo te tenía casa leo tenía casi toda la razón sobre ti aunque dijo leo sobre mí muchas cosas pero no se puede esperar que un lobo tan enamorado como él no exagere verdad ah no supongo que no piso una piedra especialmente grande y casi pierdo el equilibrio sin embargo antes de que pueda siquiera tropezar kutsu me agarra fuertemente el brazo impidiéndome que choque contra él vaya lo siento y gracias este mapache tiene unos reflejos condenadamente rápidos no hay problema comienzo a caminar de nuevo pero kutsu no se mueve me detengo y lo observo pero él está mirando la carretera no a mí perdí a alguien en python tardo un momento en darme cuenta de lo que está hablando por un tiempo perdón por un tipo con una pistola al que le importaba un carajo trago saliva y me quedo callado mirando el suelo sucedió en la misma calle en la que vivíamos por supuesto no tengo ni idea de qué decir y espero que kutsu continúe pero no lo hace cuando levanto la vista veo que me está observando trago un poco de saliva si eso también me haría querer querer mudarme si y la gente ya que hay mucho menos lo siento kutsu si se limita a mirarme porque abro la boca pero antes de que pueda decir algo kutsu sonríe sólo bromea dejo escapar un aliento de alivio y me río un poco bueno deberíamos seguir me doy la vuelta para continuar por el camino pero kutsu sigue sin moverse cuando miro hacia atrás señala con la cabeza la maleza que hay al lado de la carretera está aquí mismo no esperaba mucho y no me decepciona cuando nos acercamos a la bomba en su mayoría es solo un pedazo de metal oxidado que sobresale del suelo kutsu parece un poco desanimado por lo penoso que resulta es más pequeño de lo que recuerda me es algo por lo menos voy a sacarle unas cuantas fotos empiezo a sacar la cámara de la bolsa un poco retincente hacerlo por algo tan insignificante cómo encontraste esta cosa miro hacia la carretera que está básicamente oculta por la densa maleza que tengo enfrente necesita orinar sé que mi casa está justo ahí pero orinar afuera es liberador hablando de eso tengo que hacerlo se tiene un momento puedo hacerlo delante la bomba si quieres para que sirva de efecto fuerza una carcajada preguntándome si es la primera vez que oigo el mapache hacer un chiste al menos espero que sea un chiste sin embargo mi risa se convierte en un quejido cuando veo el nivel de la batería primero mi teléfono y ahora esto qué pasa kutsu pregunta desde un poco más adentro de la maleza de espaldas a mí tengo poca batería no tendré suficiente para la escuela tendré que volver y tomar un repuesto o bueno porque no termina las tomas de la bomba mientras yo vuelvo y te traigo otra batería seguro bueno si será más rápido he estado en su casa unas cuantas veces dónde está en un cajón en su escritorio junto a su computadora de acuerdo ahora vuelvo y con eso kutsu sale corriendo de la maleza y vuelve al camino en menos de un minuto siento que tengo todo el material que puedo sacar de la bomba suspiro y me frota la cara feliz de estar al menos de estar al menos fuera del sol pero molesto por haber sacado tan poco provecho de ella mientras hago esto oigo lo que parece ser una arca detrás de mí levanto las orejas y mira hacia atrás lo oigo de nuevo pero es más suave más bien un gruñido esta vez estoy casi seguro que kutsu no fue por ahí pero no imagino a quién más podría ser kutsu me pregunto si el calor le habrá afectado ser lo peligroso que puede ser un golpe de calor con un poco de preocupación empiezo a adentrarme en la maleza escucho nuevamente una arcada y esta vez es mucho más fuerte arcada algo así kutsu estás bien empieza a avanzar con un poco más de urgencia y al menos y en menos de 20 metros llegó llegó a un claro el suelo está cubierto de hierba seca y el sol me golpea de nuevo con intensidad parpadeo con fuerza con los ojos llorosos por la luz del claro y el rojo intenso de mis párpados después de unos segundos soy capaz de abrir los ojos lo primero que veo es un remolque destartalado a la derecha empotrado entre los árboles tengo un vago recuerdo de una caravana aquí atrás donde vivía un tejón gruñón delante de mí en el prado hay un árbol seco con ramas nudosas que se enroscan hacia el cielo el árbol en sí sería suficientemente espesluznante pero lo que hay debajo de él es lo que me frena en seco me llega un momento comprender lo que veo de la rama más baja cuelga un cuerpo largo y delgado demacrado hasta el esqueleto me quedo grabado en mi sitio con la boca abierta con desagrado mi mente se dirige inmediatamente a la cámara no sé por qué si mostrar imágenes de un cadáver a toda la clase o bien me darían una por ser atrevido o bien me suspenderían por mostrar un puto cadáver en realidad probablemente me expulsarían siento que se me revuelve el estómago y por fin soy capaz de dar un primer paso atrás pero luego el cuerpo se mueve es una rápida sacudida una de las manos del esquete del esqueleto se levanta espada espada espamódicamente hacia su cuello antes de volver a caer con mis ojos totalmente adaptados al sol reconozco el color del pelaje la comprensión de ese cuerpo esquelético el gato creen con pasos tambaleantes me las arreglo para avanzar a tropicones y extender la mano hacia el gato con el objetivo de al menos sostenerlo hasta que pueda gritar a kutsu que me ayuda sin embargo de alguna manera es capaz de girar y mirarme a la cara con una expresión de furia mortífera sus ojos casi brillan por los inyectados en sangre que están y su hocico retorcido está cubierto de babas que gotean por su barbilla hasta el pecho regresa vete que creen que demonios estás haciendo vuelvo a avanzar pero creen arremete con un pie golpeándome en la rodilla es entonces cuando veo que los dedos de sus pies tocan el suelo ligeramente lo miro confundido y vuelvo a levantar la vista hacia los ojos enfurecidos de creen maldita sea largo suelta salida por el hocico y doy un paso atrás sin saber qué decir yo yo no sus ojos altones se apartan de los míos para mirar por encima de mi hombro y su expresión enfurecida se disipa sus ojos se abren aún más lentamente mueve la vuelta y mi visión se topa con una montaña de pelaje marrón mis ojos tardan un momento en enfocarse y cuando lo hago me doy cuenta de que estoy mirando unos un enorme y un enorme incluso para unos a me acuerdo él estaba torturando a otro tipo a este este en la ruta de fin y fin lo mata me lo creo un enorme incluso para un oso enorme desnudo y cargando una rama larga y delgada el oso se para en la dirección de la que vengo sonriéndome estúpidamente instintivamente me alejo de él con los ojos mirando de izquierda a derecha voy a poner la censura por si algo pero no creo que no creo que no se muestra nada toda lógica abandonó aparentemente la tierra de eco y ahora me queda el cerebro para tratar de unir las piezas de este loco lugar observó como lame sus hinchados labios con su enorme lengua deslizándola viscosamente entre los huecos de los dientes faltantes una vez que termina vuelve a sonreír con esos labios negros que brillan bajo el sol creo que el firma vídeos está afana porque en la ruta de fin está con quién era bueno con otro tipo y con la oveja o algo así que le estaban haciendo algo y que se veía una cámara un bhs algo así es amigo gato su voz extrañamente aguda es tan sorprendente como su tamaño vuelvo a mirar a crimen que sigue luchando por mantenerse bien agarrando o sea ahora la cuerda es muy difícil encontrar uno en un buen revelo allá afuera pero ahora vale la pena si hay dos de ustedes el chillo que sale mi hocico parece avivar las rechonchas orejas del oso y vuelve a lamerse los labios mientras me mira de arriba abajo yo debería irme si siento haber visto me quedo sin palabras cuando veo al oso dar un paso adelante y yo empiezo a moverme al costado preparándome para salir corriendo el oso o imita mi postura y se me revuelve el estómago al pelo dar otro paso adelante cambio mi trayectoria y en su lugar retrocedo esta vez no me sigue solo sonríe al verme al verme retroceder hacia la maleza crimen forcejea con el extremo de su cuerda girando perezosamente mientras trato de conseguir un punto de apoyo he hecho un último vistazo a su cara mientras se da la vuelta y me impresiona ver su expresión por un momento vuelvo a tener nueve años corriendo detrás de las casas de la calle principal probablemente huyendo de agentes extranjeros imaginarios de algún tipo al esconderme detrás del arbusto junto a la casa de krint oigo como se abre la puerta mosquitera y durante varios minutos observo a krint respirando profundamente en un trap era demasiado joven para entenderlo pero por alguna razón sabía que no era bueno cuando por fin me decidí a salir corriendo de mi escondite krint levantó la vista y nos vimos sus ojos se veían grandes y salvajes confusos y heridos como ahora está recordando me confundí me meto a tropicones en la maleza sintiendo 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 por fin que estoy lo suficientemente lejos como para girar y salir corriendo a toda prisa cuando regreso veo a kutsu de pie al lado de la bomba sosteniendo una batería que lo agarro el brazo y lo empujo hacia la carretera vámonos lo muro le murmuró en voz baja antes de trotar por el camino kutsu me sigue de cerca mirando por encima del hombre no es hasta que estamos al final de la carretera girando hacia la calle principal que soy capaz de frenarme y contarle a kutsu lo que pasó mierda ese es brian quien continuó jadeando sudando intensamente por el calor tras el corte trote por la calle un enorme oso que vive en la maleza verdad tiene un remolque allí no lo conozco se mudó aquí después de que yo me fui pensé que un tejón vivía en ese remolque supongo que sí ya vivía aquí cuando yo llegué bueno qué carajo estaba haciendo qué diablos acabo de ver mi mente aún está tratando de procesarlo no tengo la respuesta sin embargo no puedo decir que me sorprendo ahora es en serio eso es lo más espantoso que he visto nunca kutsu sonría bueno supongo que tendría que haber estado allí no lo miro fijamente sí supongo pero por lo que sé brian es tonto y violento estoy seguro de que vino aquí porque causó demasiados problemas en python lo peor screen es un maldito homofóbico pero hace esa mierda tampoco sé mucho de sobre creen lo que sí sé es que brian es su traficante en serio bueno en realidad el trafica de todo el trafica de todo el por trafica con todo el por duey multa por conducir en estabilidad tiene sentido que creen necesite uno en eco teniendo en cuenta que se le prohibió conducir de por vida después de tener tres dueys pero yo pensé que jeremy hacía eso carme dijo que ahí es donde consigue su hierba kutsu vuelve a encogerse de hombros supongo que crin está consumiendo algo más que sólo marihuana diablos prácticamente crin es un esclavo sexual cada vez está más claro qué tipo de relación tiene crin y el oso me estreme asco deseando no haber tenido que presenciarlo me siento mal por crin pero ahora kutsu enseña la batería que aún tiene en la mano quieres ir a la escuela si si hagamos eso la siguiente hora es bastante tranquila y consigo suficiente material hasta el punto de estar satisfecho hay un momento en el que veo a duke en el camino se queda allí un momento observándonos mientras yo capto diferentes ángulos de la escuela es molesto pero a pesar de que es un completo cabrón le gusta fingir que tiene el control de las cosas en eco probablemente se ascendió a sí mismo a sheriff del pueblo en su mente o algo así sin embargo lo ignoro y la siguiente vez que levantó la vista ya no está vuelvo a centrar mi atención en el proyecto calculando el trabajo que me queda ahora la mayor parte de mi trabajo la tendré que hacer la noche ahora la mayor parte de mi trabajo la tendré que hacer la noche anterior a la fecha de entrega trago saliva mi estómago se revuelve al pensar en ello por el lado bueno todo el estrés está apartado de mi mente todo el estrés está apartando el recuerdo de mi mente de crin ahorcado y azotado más tarde finalmente recibo otro mensaje de leo justo antes de que mi teléfono se apague voy de regreso tengo hambre deberías vernos en el comedor claro invito a Kutsu a acompañarnos pero me dice que no soporta la comida de los comedores y que iba a ir a pescar de todos modos es una pena porque he disfrutado mucho la compañía del mapache y la pesca suena relajante intento intercambiar números con el mapache pero mi pantalla se apaga en cuanto la enciendo sin embargo Kutsu anota mi número y promete enviarme un mensaje de texto comienzo a sentirme mejor mientras camino hacia el comedor el pueblo será mucho menos aburrido si puedo pasar un rato con alguien como Kutsu después de mudarme aquí especialmente cuando leo no esté en casa está pensando en mudarse leo no está en el comedor cuando llego elijo una cabina al fondo apoyo la cabeza en los cojines desiguales y cierro los ojos la semana ha pasado muy rápido se siente como si fuera ayer cuando llegamos pensando en ello recuerdo que me preocupaba que todo fuera incómodo que nuestros pasados nos alcanzará la peor forma posible y en cierto modo lo hizo no arreglamos ni hablamos de nada eso me da una punzada de sorpresa y tristeza todo este tiempo había estado preocupado por leo y leo por mí no era leo el que se preocupaba de que no mantuviéramos a la manada unida esta despedida se siente vacía y sin sentido es realmente la última vez que podré salir con algunos de ellos especialmente con gina y tj y tj era el que más cosas quería contar la cagué por ignorarlo todo este tiempo siento un nudo en la garganta al pensar en la excursión que nunca hice con él claro solucioné las cosas con leo al menos temporalmente pero ahora parece que las cosas debería verse la verdad pero ahora parece que las cosas que debería haber hablado con los demás han quedado más enterrados aunque no he visto a los otros durante unos días puedo sentir su resentimiento sabiendo que leo y yo conseguían conseguimos lo que queríamos especialmente después de dejarlos lidiar con las consecuencias del descontrol de fring y ahora por eso será más difícil llegar a la raíz del problema más difícil hablar de él y por eso probablemente probablemente nunca lo haremos miro mi teléfono sin batería recordando la ausencia total de mensajes de alguien que no sea leo supongo que si es la vida a veces las cosas se entierran y no se vuelve a hablar de ellas y en cierto modo supongo que lo mejor la muerte de Sidney morirá con nosotros es una porquería que todos carguemos con eso pero lo que es aún más pero lo es aún más que no podamos apoyarnos los unos con los otros respiro profundamente preguntándome cuánto tiempo me llevará a procesar todo este viaje o quizás toda mi vida hasta este momento es entonces cuando me cuenta de que Janice no ha venido a tomar mi pedido el comedor en sí está completamente silencioso no hay ningún viejo rock and roll sonando por los gastados altavoces miro a mi alrededor preguntándome si tal vez el local esté cerrado recuerdo que algunos negocios no cerraban sus puertas sobre todo por la negligencia de los empleados ya que los robos son algo común aquí he hecho un vistazo a través de la ventana de plástico de la puerta giratoria a la cocina más allá del mostrador y me di cuenta que las luces fluorescentes están encendidas de hecho parece que puedo ver algo de movimiento por las sombras en la pared pienso en levantar mi llama a la puerta para que sepa que estoy aquí pero eso entonces cuando las puertas delanteras se abren de un empujón leo entra con una gran sonrisa en la cara chula sonrió cuando se acerca a mi lado y se inclina para besarme la mejilla comienza a manosearme también sus patas se deslizan bajo mi camiseta leo que no hay nadie aquí si de hecho eso es lo que me estaba preguntando me giro para mirar a las puertas de atrás pero leo inmediatamente cierra sus labios con los míos obligando a mi cabeza a mirar de nuevo hacia él finalmente me rindo y le devuelvo el beso e incluso le doy un poco de lengua lobo que responde con entusiasmo finalmente se aparta y toma el asiento frente a mí limpiándose el hocico con un gruñi con un guiño hoy estás cariñoso sí bueno es genial verte después del día de mierda que he tenido fue un sorceño sí que pasó papá siendo papá le dije que estaría ocupado esta semana me hizo trabajar varias horas ah bueno el dinero no todavía consideran que mi pago es la casa sólo me dan lo suficiente para la comida no sé cuánto tiempo sostendrán eso sobre mi cabeza eso apesto sí pero la bueno es que probablemente dejarán de trabajar cuando te mudes me hará parecer más adulto o es por eso que estás tratando de volver conmigo leo sonríe y me lame la nariz en la nariz o aliento al decir eso lo hago por una expresión herida tengo mal aliento cigarrillo porque sigues fumando o ya vas a empezar con eso de dejar de fumar sí ha sido un día estresante nutria duke trató de empezar una pelea conmigo en el camino duke porque algo sobre nosotros no sé por qué pero parece que creer que nosotros somos la causa de todos sus problemas le doy a leo una mirada de incredulidad que en realidad no escucha lo que dijo estaba más interesado en buscar algo de comida leo mira alrededor donde están todos eso es lo que intentaba averiguar janice grosero que debería estar pendiente de los clientes eso no significa que tengas que gritar leo se queda callado y mira detrás de mí con una expresión de confusión y con sorpresa me giro a tiempo para ver a jan y saliendo atrás del mostrador mientras la puerta giratoria cierra suavemente algo anda mal janice llevaba toda la semana actuando extraño con un aspecto cada vez más demacrado y molesto a medida que pasaban los días por supuesto no he olvidado lo que ocurrió en la carretera hace unos días pero me había conformado con suponer que había sido algún tipo de aventura suya provocada por las drogas ahora estoy convencido de que está teniendo una crisis mental su pelaje está despeinado en cada centímetro de su cuerpo sus ojos son salvajes y amplios sin mirar como había visto krint hace rato su delantal está manchado de sangre y el mango de un cuchillo sobresale del bolsillo delantero janice estás bien leo está a medio de pie no estoy seguro si es porque tiene miedo de ella o de ella ella no responde y cuando se acerca a nuestra cabina me deslizo un poco hacia el interior me siento un poco atrapado bajo su mirada salvaje janice lo siento chicos estamos un poco cortos de trabajadores hoy se refiere al chef es el único otro empleado que yo sepa estás estás bien estás cocinando leo se fija en su delantal sí sí hoy estoy cocinando que puedo hacer porque tengo la inquietante sensación de que ni siquiera nos está mirando leo me devuelve la mirada lo que yo respondo con una mirada es concierto sabes creo que deberíamos tonterías tengo todo listo en la cocina leo no responde sólo mira fijamente a la gran coyote ya ni sonríe la de ando su cico bueno si no vas a pedir algo entonces haré tu favorito se da la vuelta y comienza a alejarse sin siquiera notar mi presencia que carajo meto mi pata en el bolsillo pensando en llamar una ambulancia para la pobre mujer le susurro leo deberíamos irnos tal vez pero leo no se mueve sólo mira fijamente a janice miro por la ventana hacia la carretera bañada por el sol has notado algo que algo anda mal con janice no me digas no sólo con ella con todo el pueblo pienso en mencionar lo que pasó con crim y brian pero todavía estoy tratando asimilarlo yo mismo leo vuelve a sentarse sin dejar de mirar hacia la puerta de la cocina por donde desapareció janice sinceramente la gente se comporta de forma tan loca aquí que no sé si es por las drogas o porque realmente están locos veo que su nariz se mueve y no creo que sepa cocinar algo huele raro ahí adentro vuelve a mirar por la ventana no he prestado mucha atención al pueblo en los últimos días el estar embobado con leo seguro he visto cosas raras pero parece que en mi ausencia todo el mundo se ha ido a la puta choza de los locos dirijo mi vista hacia leo has notado alguna de estas cosas raras que pasan leo suspira repito nunca sé lo raro que es aquí creo que he notado algunas cosas fue un sorceño esperaba que no me diera cuenta esperabas leo se queda en silencio en cambio continúa mirando la cocina de verdad me permitirá mudarme a este pueblo a la ligera cuando sabe que todo el mundo se está volviendo loco al mirar por la ventana me percató una figura subiendo por la calle trotando un felino dj es sting leo echa un vistazo por la ventana eso parece salió a trotar evidentemente el lobo vuelve a centrar su atención en el mostrador cuando sale janice con un batido baboso y revuelto y revuelto en la mano hey janice que estás preparando miro a la loca coyote mientras se tambalea hacia nosotros mirando el batido con los ojos muy abiertos hoy ya sabes carne leo deja escapar una risa ahogada jajaja qué clase de carne te seré honesta está un poco dura y fibroso pierdo el interés en su conversación y vuelvo a mirar a dj siento que algo está fuera del lugar seguro está lejos pero parece asustado una de sus patas se extiende hacia algo algo anda mal murmura en voz baja y empiezo a ponerme de pie dispuesto a salir a ver qué ocurre pero en ese momento una camioneta entra al estacionamiento justo frente a nuestra ventana a través del cristal ahora puedo ver a duke también veo algo grande en la parte trasera de su camioneta una cabeza de pelaje marrón asomándose por el techo duke leo gira la cabeza para mirar la ventana cuando la comadreja sale de su camioneta veo que algo en su mano una pistola mierda cuida tu lengua leo trae un arma leo se acerca a mí a través de la mesa no mientras yo no mientras yo esté aquí janice pero ella se acerca a las puertas justo cuando duke las atraviesa chase chase agáchate pero duke nos ve inmediatamente te dije que no lloras de mí comenzó dirigir con se comenzó a dirigir a nuestra mesa pero janice de cam de camino a la cocina lo intercepta duke ese es un arma no voy a soportar que interrumpas aquí y enrumpas aquí para arruinar la paz ella interpone su voluminoso cuerpo en su camino quítate de medio puta cuida tus palabras es como si janino se diera cuenta de que hay una puta pistola agitándose justo al lado de su cara extiendo la mano y agarra el brazo de leo intentó tirar de él hacia abajo llama la policía mi teléfono está muerto leo se sienta lentamente y mira a su alrededor la única salida está al frente estamos atrapados no crees que esos desgraciados están detrás de todo esto también has visto esa nutria por ahí no ya no me preocupa eso he hecho las cosas bien no te preocupa que lo que le pasó a nuestros abuelos nos pasa a nosotros no quiero volver a pedirte que te vayas su voz es amenazadora donde desde este ángulo no puedo ver sus manos pero veo que está buscando algo o dios ché ché agáchate la voz de leo suena extrañamente tranquila pero cuando se acerca a mí puedo sentir como tiembra me presiona el hombro y cuando estoy a punto de deslizarme por debajo de la mesa veo a janice avanzar y entonces me cubro la cabeza y me acurruco contra la cabina bajo la mesa leo grita y me empuja contra su costado cubriéndome con sus brazos lo escucho respirar con fuerza en mi oído y me quedo mirando con los ojos muy abiertos desde abajo de la cabina solo soy capaz de ver la pared sucia de color beige que tenemos de frente la respiración de leo es todo lo que puedo oír por lo demás está en silencio entonces oigo a duke murmurar algo en voz baja seguido de unos pasos lentos y firmes unos segundos después sus piernas aparecen y sus pies se giran hacia nosotros veo la pistola colgada en una de sus manos antes de ver cómo la levanta apuntando hacia nosotros cierro mis ojos cómo sucedió esto hace unos segundos leo y yo estábamos riendo y charlando y ahora estamos a punto de morir mantengo los ojos fuertemente cerrados abrazando al leo tan fuerte como puedo a la espera de que algo sucede pero nada sucede ni un solo ruido mantengo la cara pegada al pecho de leo preguntándome si ya estoy muerto finalmente duke abra leo afuera nutria quédate ahí siento a leo titubear contra mí y luego sus labios presionan mis orejas todo está todo estará bien cariño quédate aquí lentamente me quita sus brazos de encima y con las manos en alto sale de la mesa y se levanta contra la pared leo vacila y duke gruña no voy a matarte solo estamos averiguando lo que está pasando eso es todo matarte no arreglará nada al último tipo lo mataron y eso no arregló nada le disparaste esa janiz porque se interpuso en mi puto camino pero no importa todo es una mierda ahora leo se da la vuelta lentamente hacia la pared los observo desde la expansión entre la mesa y la cabina qué es lo que quieres arreglar ese maldito pueblo estás haciendo algo estás haciendo algo con esta nutria todo esto ya ha pasado antes duke se asoma a la ventana y hace un gesto de ven con la mano esta vez vamos a evitar que ocurra leo mira a la izquierda pero mataste esa janiz escucho la voz del lobo que la voz del lobo se quiebra ligeramente eso no importará a la larga las puertas suenan cuando entra alguien tiene las ataduras las manos en la espalda leo leo mira quién acaba de entrar o vamos ahora diablos lentamente leo hace lo que le dicen y veo que un par de enormes patas se acercan para atar las muñecas de lobo traigo con fuerza mientras veo a brian tirar de las ataduras duke se lleva un antebrazo a la nariz maldición apestas espero que no hayas matado a ese gato podríamos usarlo brian sólo sonríe en respuesta mostrando sus dientes amarillos mi corazón se hunde al pensar en crente me estaba advirtiendo que huyera porque pensé que el hecho de que de que colgar el árbol de esa manera era probablemente algo normal entre él y el oso fue víctima de la locura que acaba golpear al pueblo eso debe haber sido lo que está pasando todo esto sucediendo a la vez no puede ser una coincidencia krim probablemente estaba tan asustado como ya ahora agarra la nutria y atala también llévalo a tu remolque por ahora mi estómago se revuelve duke vuelve a hacer un gesto con su pistola vamos afuera mis piernas se sienten pesadas no puedo moverme leo me mira por encima del hombro y el miedo en sus ojos me asustan aún más su hocico se mueve murmurando algo corre pero aún así no puedo moverme nunca he tenido tanto miedo en mi vida es como si todo estuviera adormecido sin embargo a braya no parece importarle y avanza con una mira ansiosa el arma se dispara de nuevo todos incluidos brayan saltan y yo me tiro el suelo con las manos sobre la cabeza carajo carajo miro hacia arriba veo a duke con los ojos extra desorbitados soltando de un la saltando de un lado a otro apuntando la pistola hacia arriba hacia el techo mierda vistes ese se está arrastrando por ahí arriba te dije que este que está en mi techo todas las noches observándome brayan también levanta la vista y por primera vez sus rostros se retuercen en una expresión que no es una sonrisa estúpida está llena de miedo pero cuando miro hacia arriba no veo nada chase leo me cisea y eso me vuelve me trae vuelta a la realidad sin siquiera quererlo salgo disparado debajo de la mesa frente a mí hay dos salidas las puertas delantera y la de la cocina que está más cerca tiene que haber una salida en la cocina pero no estoy seguro de ello sin embargo mis piernas me hacen correr y tengo que elegir pronto no creo que efecte pero cocina no tengo ni idea de cuánto tiempo durará duke distraído así que tiro detrás del mostrador en busca de la salida más cercana no mires atrás chase corre tan rápido como puedas mierda se está escapando brayan empujo la puerta giratoria y inmediatamente me resbalo caigo al suelo con la cara dolorida por el golpe contra la baldosa miro fijamente el suelo esforzándome por moverme de nuevo pero sigue estando muy resbaladizo al principio pienso que las baldosas son simplemente rojas pero cuando el abrumador aroma metálico llega a mi nariz me di cuenta de que es algo más que eso hay sangre por todas partes y estoy cubierto de ella sollozo preguntándome cuánto terminará esta pesadilla de la que no puedo salir mierda mierda quítamela de encima me esfuerzo por moverme porque siento necesito salir de aquí sea un sueño no resbalo y me deslizo por las baldosas intentando mantenerme de pie casi sin conseguirlo consigo agarrarme al mostrador de metal y me levanto de un salto y entonces me apoyo sobre el mostrador y lo que hay encima una pila de carne puedo ver el pelaje sin embargo es un montón de partes irreconocibles descuartizado algo se cocina en la estufa se me pero no hay nada en mi estómago que pueda vomitar golpe detrás de mí me obliga a girar a mi derecha y veo la silueta corpulenta de brian entrándola por la puerta se resbala inmediatamente pero su impulso le hace avanzar y me alcanza me atropella con la fuerza de un auto y me manda volando por los aires me detengo antes de golpear el suelo gracias a la pared que hay atrás siento mi cabeza estallar la oscuridad que me rodea doloroso siento como si estuviera frotando en un mar negro y no hay nada reconfortante ni pacífico en hecho es como un letargo irregular cuando como cuando tienes mucha fiebre se siente horrible y tenebroso y enfermizo siento mi cabeza inclinarse hacia atrás y un rayo de luz atraviesa mi frente intento abrir los ojos pero sólo consigo agitarlos al tiempo que veo destellos rojos sobre mí hay algo enganchado bajo mi espalda y estoy colgado de él imagino una cuerda atada a mi alrededor sosteniéndome sobre el oscuro abismo de abajo esto es el infierno aprieto los dientes y cuando el rojo abrazador se vuelve insoportable y vuelve a cerrar los ojos esto debe ser un pesadilla una pesadilla una demasiado real ya las he tenido antes y sé cómo lidiar con ellas sólo tengo que volver a dormir dejarme llevar y despertar en mi cama vuelve a dormir y despertar de nuevo en mi dormitorio espera en eco trato de recordar intento hurgar en mis memorias donde estuve por última vez que es lo último que recuerdo haber hecho intentar recordar es una tarea monumental más de lo que puedo soportar y afortunadamente vuelvo a caer inconsciente regreso a la oscuridad enfermiza cuando algo sacude mi cuerpo hago una mueca y jadeo me invade un sentimiento de soledad y desesperación no provocada tanto que siento que se me humedecen los ojos y se me escapa un sollozo escucho una suave risa por encima de mí y me quedo en silencio sigo sin saber dónde estoy o qué está pasando en absoluto pero esa risa es suficiente para decirme que no para decirme que no quiero estar donde estoy la sensación de estar colgado de una cuerda ya no está en cambio estoy tumbado sobre algo plano y duro y mis brazos y piernas están extendidos el aire fresco y mi piel está fría y húmeda como si hubiera sudado mucho la sensación es especialmente fuerte a lo largo de mi espalda quiero darme la vuelta pero no puedo algo está sujetando mis brazos y se escucha un sonido de traqueteo cuando intento moverme gruño y trato y trato de abrirlos de los ojos de nuevo aunque es como si los tuviera pegados con un poco más de esfuerzo consigo abrir uno al principio todo lo que veo es un borrón de colores por encima de mí por lo que tengo que parpadear varias veces para aclarar mi vista poco a poco la imagen se hace visibles y capaz de distinguir que hay alguien por encima de mí cuánto llevamos cuarenta y siete minutos yo tengo que arreglarme el cabello a ver es que no me he bañado ya les conté que me desperté hace poco dejémoslo así de aquí entonces no me voy a bañar ahm papapapapam siento como si se me hiela la sangre al darme cuenta de que alguien me ha estado observando todo este tiempo pero pero estoy acostado como está colgado del techo ah es el que hablaba eh duke intento hablar pero de mi garganta solo sale un gruñido seco y entrecortado en este punto mi visión se declara lo suficiente como para distinguir que es una nutria una nutria entrecierro los ojos camiseta azul, pantalones beige jadeo y por reflejo trato de alejarme de esa cosa soy yo eso sonríe a eso le falta mi barba oh eso fue también lo que vimos en un momento en la parte de de Fring cuando che se miró al espejo y no se veía barba ah interesante tu 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 ay no me volví equivocado escogí la misma quiero ver que pasa antes de seguir no tengo ni idea de si esta cocina tiene salida y no o no y no y no hay manera de correr el riesgo no mires atrás chase corre tan rápido como puedas mientras cargo por el pasillo casi tropiezo con el enorme cuerpo de Janice está tumbado boca abajo con las manos extendidas un charco de color rojo se quiero helado quiero helado bueno no un charco de color rojo se escurre al cuchillo de unos metros delante de ella no tengo tiempo para pensar en ello mientras salto sobre su cuerpo y atravieso las puertas el sol y el calor intensos contrastan fuertemente con la penumbra fresca del comedor no tengo tiempo de esperar a que mis ojos se adaptan salgo a la carretera y unos segundos después oigo como se rompen las puertas mientras algo mucho más grande y pesado sale detrás de mi no miro hacia atrás jadeo y resopro mientras subo corriendo por la carretera y giro a la calle de Leo no hay nadie alrededor y aparte del sordo golpeteo que se oye a cierta distancia detrás de mi hay un silencio absoluto algo terrible sucedió y no solo en el comedor sino en todo el pueblo no estoy seguro de por qué decidí correr a la casa de Leo pero mi mente está adormecida y mi razonamiento ha desaparecido brevemente pienso en Kutsu pero al pasar corriendo por su patio no veo ninguna señal de él y no tengo tiempo para llamar a su puerta golpeo la puerta de Leo empujándola para abrirla vuelvo a cerrarla de golpe y la broqueo con el cerro rojo y luego salgo por el pasillo hacia la habitación de Leo escucho el pomo de la puerta girando de un lado a otro mientras algo pesado choca contra ella ni siquiera sé si Leo tiene un teléfono fijo y miro de derecha a izquierda sin ver nada que pueda ser un teléfono llego a la habitación de Leo y cierro la puerta esperando que tenga cerradura salto hasta la toma de corriente con mi cargador de la pared de pared y saco totalmente mi teléfono del bolsillo me lleva tres intentos ah mira Chase intentos encajar con éxito la maldita cosa de mi teléfono con terror observo como se ilumina la pantalla mostrando el símbolo de carga de la batería no hay suficiente energía para que encienda escucho algo romperse al final del pasillo y casi me meo encima el estruendo es seguido por nada más que silencio no me atrevo ni a respirar y entonces la casa parece temblar mientras el oso merodea buscándome me pongo de rodillas y trato de meterme debajo del escritorio vuelvo a mirar el teléfono pero sigue sin... sigue en 0% se me acabó el tiempo la puerta se abre y el oso me descubre al instante se abalanza sobre mí y suelto un grito involuntario salgo debajo del escritorio tan pronto como se echa encima e intento rodar para alejarme es grande pero muy lento y consigo ponerme de pie es entonces cuando recuerdo la pistola del dedo sin embargo en el momento en que dirijo la mirada en esa dirección se abalanza sobre mí y me lanza un enorme puño en la cara miro la mesa todo dando círculos escucho un fuerte respiración por encima de mí y cuando pongo las manos y rodillas algo impacta contra mi costado con tanta fuerza que me hace rodar contra la pared miro fijamente el techo con los pulmones destrozados mientras me retuerzo tratando de respirar el oso oscurece mi visión luego se agacha para agarrarme por la camiseta tirando de mí hacia arriba me mira fijamente los ojos le devuelvo la mirada justo antes de lanzarme contra la pared causando que mi visión se debilite lo hace otra vez y otra vez en el quinto golpe de debilitamiento finalmente se convierte en oscuridad es lo mismo diabros quedémonos con la cocina al menos no destrozamos la casa de Leo a eso le falta mi barba ¿cómo? la superficie plena sobre la que estoy tumbado se inclina peligrosamente y mi estómago se estremece intento agarrarme a la superficie pero no hay nada de la que sujetarse cierro los ojos y me dan arcadas al sentir mi estómago revolverse dentro de mí lo único que puedo hacer es rezar para que se detenga siento que todo lo que me rodea está a punto de rumbarse el dolor de la cabeza se multiplica por 10 y las lágrimas empiezan a brotar de mis ojos justo cuando creo que estoy a punto de desaparecer de la faz de la tierra el suelo empieza a inclinarse hacia el otro lado trago saliva y jadeo todo mi cuerpo tiembra y suda sin parar siento como si hubiera estado nadando mucho tiempo y mi cuerpo está agotado ¿qué demonios está pasando? recuerdo que algo alguien me miraba desde el techo me estremezco al ver a esa misma nutria mirándome fijamente la nutria que claramente lleva la misma ropa que yo pero ahora no está sonriendo una expresión llena de lágrimas aparece en su rostro es un espejo un espejo en el techo trato de incorporarme pero me quedo quieto con las náuseas al sentir que algo me aprieta el cuello ¿cuál dejo de? de miniatura la otra trato de incorporarme pero me quedo quieto al sentir que algo me aprieta el cuello intento mover las manos hacia lo que sea que tengo en el cuello y eso tampoco funciona ese mismo sonido de traqueteo que escuché antes me hace mirar hacia mi derecha y lo que veo me hiela la sangre alrededor de mi muñeca hay lo que parece ser una correa de cuero miro desesperadamente hacia mi otra pata y me encuentro con lo mismo al mirar mis pies veo los mismos instrumentos fijados en los tobillos cuando intento levantar uno de mis pies veo que el metal brilla por debajo lo que me hace pensar que el cuero está atornillado a la plataforma el pánico sube a mi pecho y doy patadas con los pies e intento agitar las manos pero las correas se mantienen firmes en lo que parecen ser tabras de madera que es la plataforma en la que estoy acostado están colocadas de tal manera que me dejan abierto de piernas sobre el cuero puedo oler todo tipo de aromas aunque el más fuerte que me recuerda es a Krint bueno, a Krint intento levantar la cabeza pero la cosa que me rodea mi garganta está demasiado apretada y al instante hace que me estrangula de nuevo me duele la cabeza mis ojos se vuelven a llenarse de lágrimas mientras trato de recordar ¿dónde de carajo estoy? ¿es una broma de algún tipo? ¿quizá mis amigos de la universidad intentan asustarme? ¿haberé estado bebiendo en una fiesta? no, espera, estoy en eco ese es el último lugar que recuerdo haber estado bueno, estoy aquí por un proyecto y había salido con mis viejos amigos estaba con Leo y estábamos en el comedor de repente todas las cosas horribles que habían sucedido en el día vuelven a mi mente Janice, Krint, Brian, la pistola oh dios ¿de verdad pasó eso? me esfuerzo por recordar un poco más y luego trato de pensar había corrido a la casa de Leo Leo, no sé qué pasó con él no, no corrí a la casa de Leo Leo, no sé qué pasó con él lo dejé con Duke y entonces Brian me persiguió y trató de atraparme vuelvo a respirar con dificultad a darme cuenta de dónde estoy Brian entró en la casa cuando yo estaba en la habitación de Leo creo que es canónico la otra para que sea más consecuente y me atacó miro a mi alrededor estoy en una pequeña habitación lo que parece ser una sala de estar de algún tipo hay un sofá a mi derecha y una pared con un reloj a la izquierda haciendo tic-tac también hay una ventana y junto al tic-tac del reloj el viento que sopra afuera es lo único otro sonido que puedo oír al mirar abajo a mis piernas puedo ver lo que parece ser una pequeña cocina con algunos gabinetes y un mostrador hay platos y basura apilados a lo largo del mostrador y huele a humo de cigarrillo a juzgar por la disposición y el tamaño del lugar parece que estoy en una casa rodante un pequeño grito de terror escapa de mis labios estoy en la casa de Brian recuerdo que Kut me dijo que vivía en una lágrimas comenzaron a salir de mis ojos nuevamente aunque el llanto hace que mi cabeza palpite de nuevo todo lo que puedo pensar es en lo que le estaba haciendo a Clint no, no, tengo que calmarme no quiero llamar la atención en caso de que esté cerca después de lo que sucedió en el comedor la policía tiene que estar en camino si no es que ya está aquí la gente se alimenta en el comedor todo el tiempo alguien uno de mis amigos probablemente ya debió darse cuenta y llamó a alguien solo tengo que esperar a que me encuentren hasta que me encuentren vuelvo a tragar saliva sintiendo un sudor frío recorrer mi cuerpo ¿qué está pasando? querían algo de nosotros al menos eso recuerdo ¿pero qué? Tuca había dicho algo sobre ver cosas y que podríamos ser los responsables y vamos a dejarlo sacar gente espero que les haya gustado nos veremos en la siguiente parte y no sin nomás chao chao